El presidente de la nación, Mauricio Macri, está en una gira por India. Se reunió con el presidente de ese país y además rindió un homenaje al máximo líder, Mahatma Gandhi. Inició hoy en Nueva Delhi, la visita de Estado, donde fue recibido por el presidente Ram Nath Kovim y el primer ministro Narendra Modi en una ceremonia realizada en el imponente Palacio Presidencial. Después de los saludos, las primeras damas se retiraron a un salón y los presidentes mantuvieron primero una reunión a solas y después otra ampliada con las comitivas. El primer ministro, Narendra Modi, que es la figura política de mayor peso en la República Parlamentaria, participó de la actividad en un segundo plano. Horas más tarde tenía programado recibir en Casa de Gobierno al presidente argentino. Macri recorrió varios de los hermosos e imperiales salones del Palacio y después de todas las reuniones se retiró para iniciar otras actividades, entre ellas la del homenaje a la máxima figura de ese país. Estamos hablando de Mahatma Gandhi. En Rajgat, el lugar donde fueron incinerados los restos del líder indio que hoy es venerado por miles de personas todos los días. Algunos de los resultados de este encuentro. Bueno, la Argentina y la India firmaron 10 acuerdos para reforzar la relación bilateral. Gran parte del mensaje que dieron los mandatarios Macri y Modi estuvo dirigido contra el terrorismo. El presidente y el primer ministro también resaltaron la relación comercial y fueron optimistas en que va a crecer en el futuro. El premier hindú dijo que el comercio con la Argentina se ha duplicado en los últimos 10 años y que hay una oportunidad para extenderlo más. El jefe de Estado agregó que la Argentina es un proveedor confiable y competitivo de alimentos para los consumidores indios. Lo que estamos viendo es parte del homenaje a Mahatma Gandhi. Es el momento del homenaje.